Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Hola, buenos días. Soy el profesor Emilio Real Toledo. Y estamos aquí reunidos con los jóvenes que conforman el grupo Soldados de Cristo Rey de la parroquia San Juan Bautista de Tlechapa, Guerrero. Y estamos reunidos precisamente en el teatro donde en ese año 2016 se reunieron un grupo de jóvenes, me invitaron, invitaron a su servidor a participar con ellos y escogimos una pastorela. En ese año, el 24 de diciembre, por la tarde, representamos esa obra aquí en este teatro de la parroquia San Juan Bautista. Un teatro que antes era muy pequeño, pero que gracias a la ayuda de la presidenta municipal, la doctora Amalia Mora Aguiluz, en ese tiempo, se amplió y con apoyo de todos los jóvenes se le dio, se pintó y se compró el telón. A partir de ahí, hemos conformado un grupo unido, un grupo que se ayuda, que se apoya, con lo cual yo los admito a todos ellos. Y en este año 2018, tenemos toda la intención de, por tercera vez consecutiva, por tercer año consecutivo, volver a realizar la pastorela y hacerlo, como hemos platicado siempre, una tradición en nuestro pueblo. El día jueves de la semana pasada, precisamente, tuvimos la primera reunión aquí en el teatro con los jóvenes, nos citamos por medio de WhatsApp, estuvimos aquí reunidos y, por desgracia, solamente nos faltó una compañera, una muchacha que se llama Magnolia Pérez García. Ella, por cuestiones de trabajo, no llegó. Nos avisó que el día de hoy, precisamente martes, estaría con nosotros en el primer ensayo programado para poder realizar los trabajos de esta pastorela. Desgraciadamente, el día sábado, ella sufrió un accidente fatídico junto a su mamá, a su tía y a una hermana. Por desgracia, falleció su mamá, falleció su tía y ella también perdió la vida. Sentimos un dolor grande el haber perdido, en un solo año, a dos integrantes de este grupo. Tal vez, en el momento en que estemos dando cristiana sepultura a ella, ustedes estarán viendo ya este video. Y la intención de hacerlo es con el objetivo de que su familia sea apoyada por todos nosotros. Ha sido una desgracia que en una sola familia se pierda la mamá, una tía, una hija y otra de ellas se encuentre debatiéndose entre la vida y la muerte en una clínica. Por esa razón, estamos reunidos nosotros aquí porque queremos ayudar a esa familia. Queremos pedirles a ustedes que nos están viendo en dondequiera que estén, en Estados Unidos, en México, en cualquier ciudad de México, que nos ayuden, que nos ayuden a ayudar. Y hoy, precisamente, los jóvenes recorrieron algunas escuelas de nuestro pueblo pidiendo el apoyo, pidiendo la ayuda. Nosotros queremos proporcionar una cuenta bancaria donde ustedes pueden hacer un donativo que tenga la certeza y la seguridad que le llegará a las manos de la familia Pérez García. No sabemos cuánto tiempo su hermana permanezca en la clínica. Ella se encuentra en coma. Pero estoy seguro que con su apoyo de ustedes, con la ayuda de ustedes, con la aportación que ustedes pueden darnos, me dirijo a la familia, a mis amigos, a mis contactos en Facebook, de que lo hagan. Se los pido con el corazón en la mano, pensando en una familia que, aparte de haber perdido algunos de sus miembros, tiene gastos muy fuertes que hacer en estos días que vienen. Aquí abajo va a aparecer un número de cuenta donde ustedes pueden aportar y va a aparecer también un número de teléfono donde ustedes pueden pedir más información. Lo único que les pido es que confíen en nosotros, que crean en nosotros que ese recurso será directamente enviado a la familia Pérez García. Este año, desafortunadamente, perdimos a dos personas valiosas. Nuestra compañera Anayansi, que hace seis meses partió con nuestro padre y desafortunadamente ahora nuestra amiga Magnolia. Vamos a sentir mucho su ausencia y queremos pedirles de todo corazón el apoyo para ayudar a esta familia. Hoy, por la familia de Magnolia. Mañana, tal vez, por mi familia. Desde aquí, del Teatro Parroquial, donde tantas veces nos reunimos con los jóvenes a ensayar la pastorela que año con año hemos realizado a partir del 2016. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se tomó la molestia de ver este video y que además haya hecho una aportación para la familia Pérez García. Gracias a todos ustedes. Sabemos que no vamos a remediar lo que ya aconteció, pero sí podemos ayudar a hacer menos fuerte esta situación que pasa la familia Pérez García. Muchas gracias. 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 Gracias.